Para Virgilio, Patato, Julito y al Gran Baba Quiñones de Salsipueles Para ser rumbero tú tienes que haber llorado Para ser rumbero tú tienes que haber vivido Tú tienes que haber soñado Y haber reído Para ser rumbero tienes que sentir por dentro Emociones dulces que agiten tu sentimiento Si no naciste con clave Entonces no eres rumbero Podrás cantar con sentido Podrás tener buena voz Pero ser rumbero nunca Si te falta corazón Para ser rumbero tienes que amar a la gente Tener el alma tan clara cual sol de oriente Tú tienes que ser sincero Y entonces serás rumbero Arriba sonar de los aburridos Salsipueles Con dos Si quieres ser rumbero Ay tú tienes que haber llorado Si quieres ser rumbero Oye que tú tienes que haber vivido Si quieres ser rumbero Tienes que haber soñado Si quieres ser rumbero Si quieres ser rumbero Tienes primero que haber reído Si quieres ser rumbero Tienes que amar a la esquina Si quieres ser rumbero Quien te intera la avenida Si quieres ser rumbero Si tú quieres ser rumbero Tienes que haber soñado Si quieres ser rumbero Tienes que haber soñado El que nada sabe Si quieres ser rumbero El que rompeando No respeta claves Si quieres ser rumbero Y saber que los tambores Si quieres ser rumbero Son del barrio los pulmones Si quieres ser rumbero Respeta lo popular Si quieres ser rumbero Tienes que saber cuando cantar Si quieres ser rumbero Y también cuando adornar Tienes primero que haber soñado 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 Tiene que tener la llave en el barrio. Ver lo que se canta primero tiene que sentir. Tiene que tener la experiencia del barrio y cómo vivir. Gracias por ver el video.